Hoy venimos a la fiesta, es principio de unidad, que construye nuestra iglesia como gran fraternidad. Él nos sirve la comida de Jesús, nuestro Señor, los manjares son su vida, que lo ofrece por amor, los manjares son su vida, que lo ofrece por amor. Todos juntos como hermanos, este pan comamos, que es pan del amor, construyamos nuestra iglesia con la vida nueva que nos da el Señor. Mi Padre es quien me da, el pan santo del cielo, el vida para el pueblo, pan par de libertad. Eres Señor, pan de vida, fuente de nuestra unidad, eres la prenda querida de nuestra inmortalidad. Eres Señor, pan de vida, fuente de nuestra unidad, eres la prenda querida de nuestra inmortalidad. Señor, tu padre, fuente de nuestra unidad, eres la prenda querida de nuestra unidad, que es la prenda querida de nuestra unidad. Fuente de nuestra unidad, eres la prenda querida, de nuestra inmortalidad, eres Señor, pan de vida. Fuente de nuestra unidad, eres la prenda querida. Fuente de nuestra unidad, eres la prenda querida, 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 eres la prenda querida Dichosa Virgen María, aurora del Nuevo Sol, trajiste paz y alegría a nuestra vida, Madre de Dios. Trajiste paz y alegría a nuestra vida, Madre de Dios. Aleluya, canta, goviloso, por María, que fuente de amor. Por los cielos cantemos gozoso, Aleluya, con todo fervor. Aleluya, canta, goviloso, por María, que fuente de amor.